So, vine a matar, vine, vine a cantar Vamos a hacerlo más duro, para que ustedes pueden más que yo Vine a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar So, vine a matar, vine, vine a cantar Vamos a hacerlo más duro Vine a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Vine a matar, vine, vine a cantar Yo quiero que me griten La Feria de Guayamo ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres de Baby Rasta Las mujeres mías Las mujeres de Baby Rasta Mira, hay que dividirlas, oíste Yo comparto Una parte para ti y una parte para mí, oíste Yo comparto ¿Dónde están mis mujeres? ¿Y dónde están mis gatitas, Ceci? Lo voy a matar Oye, ¿cómo está si reggae, DJ Nelson? ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡El corillo! Las mujeres mandan Corillo, ¿qué pasa? ¡El corillo! Corillo Mujeres Mujeres Tumba la casa mami Tumba la casa mami Dame eso que tú tienes Dame eso que tú tienes Tumba la casa mami Tumba la casa mami Dame eso que tú tienes Dame eso que tú tienes Para dos, DJ David, una pista de rap Para, 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 para Para, para, para Vamos a guardar el perrito ya mismo Espérate El perrito people Dice Dice A ver si se acuerdan de esta canción Esta canción fue cuando yo comencé Con gringo Para cantarla a todos ustedes David Ya tú sabes cuál es, ¿verdad? ¿La tiene o no la tiene? Pues tírala ahí para poner A todas las chicas ceci a bailar ¡Vuelva!